Y, por supuesto, que hay que respetar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que trabajan con pastores de esta línea checa, esta línea de trabajo, esto es Pastor Berga Marinoas, también con Rottweiler, pero insisto que al final se nos olvida una cosa, que el perro es perro. Y siempre lo dijimos, animal, perro, raza, nombre, en ese orden. Animal, perro, raza y nombre. Ya establecemos que el Marinoa, si no trabaja, se desquicia y se vuelve loco, al igual que con los Border Collie, y esto es incierto. Yo puedo tener un Pastor Berga Marinoas, Pastor Alemán de Trabajo, y no hacerle ningún tipo de adiestramiento funcional por repetición impulsiva. Y puede ser un perro igual que los míos. Un perro natural, que sí, evidentemente, me va a hacer caso por ese vínculo que hay que fabricar, ese vínculo de confianza, entendiendo cómo manifestarse para que el perro te reconozca como maestro protector, líder de la manada, el patrón del barco, el organizador del sistema, que está en todas las especies. Y en los cánidos también. Da igual si es un Marinoa, un Rottweiler, un perro de trabajo o un bicho maltesco. Todos tienen el vínculo del líder de la manada, del maestro protector, del organizador del sistema intrínseco en su mente natural. Porque cuando el perro nace, no sabe él que va a vivir en un ambiente humano. Es decir, que yo puedo tener un Pastor Berga Marinoa y no enseñarle nada y ser normal. Pero hay una cosa que se nos olvida, siempre, y también es a los adiestradores que lo confunden, ¿este perro no vale? No, es que este perro no tiene un genotipo de temperamento más activo o más dominante, o más inseguro dominante que puede ser un perro de ataque. Porque muchas veces confundimos que el alfa es el que muerde, que el alfa es el más agresivo, no. Hay un genotipo que es el inseguro dominante, que sería como un segundo de abordo, que está como más alerta, está siempre, entre comillas, inseguro, no es que tenga miedo, sino que está a la defensiva y lanza primero el bocado. O sea, él va a morder y luego pregunta. Y eso los adiestradores pues no lo entienden. Este genotipo del temperamento, genotipos hay todo por todo el cuerpo, son los genes del tipo de cada cosa que está en el cuerpo. Y hay un gen del carácter, el tipo de gen del carácter del temperamento de nacimiento. La manera de actuar de esa jerarquía intrínseca natural que está establecida en todos los cánidos del mundo. Entonces, yo puedo tener un marinoa equilibradísimo y no hacerle ningún tipo de ejercicio de olfato, de estos de obsesión, de repetición. Pues claro, es que sería más equilibrado un perro que no está adiestrado, porque no tiene ese adiestramiento funcional obsesivo, estaría mucho más equilibrado, mucho más natural y haría de perro. Y no buscaría, como un yonki, hacer ejercicios para obtener una recompensa positiva, que es lo que pasa también en el adiestramiento positivo. Es que el perro se aburre. No, no se aburre. Y os voy a decir por qué. Tan fácil como la naturaleza del perro es dormir muchas horas, caminar y dormir. Pero si yo no le doy actividad cognitiva funcional, él no va a saber que hay respuestas obsesivas constantes con movimientos. A partir de su movimiento te doy, te doy, te doy. Mira al humano, te doy. Recibes cosas, recibes, recibes, recibes. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Los estresantes, que los llamo. Si no hay estresantes, el animal va a vivir en plena tranquilidad. Le puedo tirar la pelota, le puedo hacerme un poco de adiestramiento funcional a mi manera muy suave, sin obsesión, sin gritar, sin motivar demasiado. Sí, le gusta. Bueno, hace cosas que si no se los enseñas, el perro no lo va a hacer por sí solo. Cuidado, que el perro no lo va a hacer por sí solo. Entonces, no porque un perro, ya da igual la raza que sea, no le enseñes cosas cognitivas que ha creado el ser humano, que es psicología humana trasladada, impostada en un animal, va a estar desequilibrado. Al revés, el desequilibrio llega con el anclaje de ojos. Con la ansiedad, con lo que... Esto, la naturaleza, es ejecutado. Sería un defecto. Así que, bueno, amigos, claro que puedes tener un pastor belga marinova, sin, da igual del genotipo que sea, sin adiestrar. Será posiblemente mucho más feliz sintiéndose perro y no desnaturalizándole y rompiéndole el alma. ¿Cómo te quedas? Bueno, habrá mucha gente que dirá, pues no, el perro necesita hacer sus secretos cognitivos. El adiestramiento crea máquinas robóticas para nuestro propio alter ego y ver cómo dominamos a las bestias. El adiestramiento es una sensación de falso control. Ni más ni menos. Tú puedes tener controlado a los perros metiéndote en su mente real. Cuanto más adiestras al perro, más obsesivo y ansioso va a ser. Porque le estás llenando de estresantes. Y en la naturaleza no existen. Existe la inteligencia adaptativa y la instintiva. La funcional la creamos los seres humanos. Y por sus dichosos genes en tándem, sí, hay perros que, si tú les condicionas, puedes sacar esa motivación extra. Pero es que también lo puedes hacer con un perro que no tiene ascendentes de trabajo. Cualquier perro, estos chihuahuitas que tengo aquí que me han dejado, le enseñan la pelota y se vuelve loco. ¿Es el pastor belga Malinois, Malinoa, necesariamente un perro de trabajo? Bueno, el trabajo, que sería la inteligencia funcional, lo creamos los seres humanos para tener el control de los perros, ¿verdad? Sin embargo, se nos olvida que la inteligencia instintiva, su inteligencia natural de cánido, siempre está ahí y no se puede quitar. ¿Qué hace el adiestramiento? Hacer que el perro persiga una presa, persiga olores, esté atento a nosotros, sea una especie de máquina, un robot orgánico, podríamos decir, ¿verdad? Porque siempre nos ha encantado controlar a las bestias. Y a las bestias, a los animales, para poder controlarlos, para poder unirte a ellos, diría mejor, hay que aprender a meterte en su mente real, que es lo que llevo estudiando durante todos estos años. Estudio de campo, empírico, evidencia, observables. Y los administradores emplean la inteligencia instintiva y la adaptativa, que es el ensayo-error, para crear un perro de trabajo, un perro que obedezca a nuestros comandos, condicionado por repetición obsesiva. Castigo a la falta y premio a la sumisión. No hay más, no hay más historia. Así de sencillo. Cuando tenemos un Malinoa, que por cierto se ha puesto tan de moda, que ya estamos viendo un montón de perros abandonados, esta raza. Cuando tenemos un Malinoa, pensamos que van a ser todos iguales. Y ya empezamos a enseñarle a morder, enseñarle trucos, enseñarle cosas antropomórficas. Es decir, ya estamos creando un anclaje de ojo. Es decir, que el perro va a empezar a depredar automáticamente. Y si de cachorrito, en su imprinting, le metemos en la amígdala su primera información, ya que es una esponja y una hoja en blanco, como nosotros también, como de los animales, por eso los primeros tres, cuatro meses de vida es importantísimo y los dos primeros meses de vida muchísimo también, más aún diría, los tres primeros, el perro ya empieza a aprender los recursos de morder, de ladrar, de manipular al humano. Cuando ladro me dan esto, cuando miro consigo, inmediatamente es correspondido. Eso es lo que hay que entender. Entonces, los perros no pueden razonar. Hay animales que tienen una inteligencia superior, como las orcas, elefantes. Los perros también, sin embargo, el perro no tiene su yo interior, que es lo que no se acaba de entender, su yo interior. Entonces, el perro, cuando le cambias los sentidos de nacimiento, como los ojos anteponiéndolos a la nariz y al oído, bueno, también hay anclaje de oídos, que tendré que hacer otro vídeo. Hay anclaje de ojos y anclaje de oídos, porque el olfato está intrínseco, ya constante, su primer impulso, su primer instinto, su primera manera de no morirse, de ir al pezón de la madre nada más nacer para mamar. El olfato ya está prácticamente desarrollado nada más nacer. No desarrollado, pero ya tienen esos receptores olfativos que le indican que tiene que ir a mamar al pezón, a la proteína. Nada más nacer, está ya metido ese chip natural que tienen todos los animales. Nada más nacer hay que ir a mamar. Entonces, el humano lo que hace es interponerse en los sentidos naturales. Entonces, crea esa obsesión con un marinoa, con morder, porque está como ya establecido en la sociedad, que el marinoa ya tiene que hacer que morder, que hacer órdenes. Entonces, el perro empieza a utilizar la vista como primer sentido. Y como digo siempre, la vista es ansiedad, depredación. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y el olfato es curiosidad, olfateo el ambiente, que todos los perros lo hacen, para saber a qué huelen las partículas, que nosotros no podemos ni entender, partículas por el ambiente, que huelen. Y que los perros, los animales, con sus 500 millones de receptores olfativos, pueden oler, valga la redundancia. Y pueden interpretarlas como también inteligencia adaptativa y aprendizaje de los olores. Esto que es, esto que es, esto que es.